Urgente. Fiscalía tiene un nuevo testigo contra Nicolás Petro. Habló de alto flujo de dinero en efectivo de reuniones políticas en el apartamento del hijo del presidente. La Fiscalía presentará en la imputación de cargos todo el material de prueba en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. Las audiencias de legalización de los allanamientos y la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y Day Vázquez, su expareja sentimental, se hicieron de manera reservada. Un argumento para impedir que fueran públicas está en el material probatorio y algunos detalles nuevos en la investigación. Semana conoció que hay un nuevo testigo. Mientras la Fiscalía presentó los argumentos para legalizar las capturas, dejó entrever, de acuerdo con algunos detalles que saltaron de la reserva en las audiencias, que el ente acusador tendría un nuevo testigo contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Se trata de declaraciones en poder del ente acusador. La información que entregó el testigo a la Fiscalía indicaría que el aún diputado del Atlántico mantuvo constantes reuniones con políticos en su propio apartamento, justamente a donde llegaron los agentes del CTI para materializar su captura. El testigo advirtió que las reuniones incluyeron a personas conocidas de la región, incluso vinculadas a procesos mediáticos. El testigo entregó más detalles a los investigadores de la Fiscalía, de acuerdo con las declaraciones en el poder del ente acusador. En el apartamento de Nicolás Petro se movían fuertes sumas de dinero. La versión que tiene la Fiscalía, de acuerdo con la información que conoció Semana, se convertirá en el soporte del ente acusador para solicitar al juez de control de garantías imponer una medida de aseguramiento en contra del diputado. El fiscal a cargo insistirá en que Nicolás Petro pueda afectar el curso de la investigación. Justamente, la defensa de Nicolás Petro en cabeza del abogado David Teleki advirtió que la Fiscalía presentaría una declaración de una persona que tenía el don de la obicuidad porque estuvo en China y Colombia al mismo tiempo, pero que en realidad sería un infiltrado que harían pasar como agente encubierto. Parece ser que hay alguien que va a presentar con una anónima. Pensamos fue el esquema de seguridad, pero está cargado de absolutas mentiras y con el don de la obicuidad. Un personaje que, como el país lo verá, está en China y en Colombia no tiene ningún sentido. No ha corroborado. La Fiscalía de Suapán se fue y consiguió las palabras de algún chismoso y eso no pretenden hacer pasar como fuente no formal, advirtió Teleki. La declaración de este nuevo testigo, según se conoció, será presentada por la Fiscalía en la solicitud de medidas de aseguramiento, pero también permitirá avanzar en la investigación de cara a un eventual juicio en contra del diputado que, a través de su defensa, asegura no aceptaría los delitos que impute el ente acusador. La Fiscalía imputará los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, de acuerdo con los investigadores. La evidencia en contra de Nicolás Petro es suficiente para solicitar las medidas de aseguramiento, tal y como se plantea en la solicitud de las audiencias preliminares. Una discusión abiertamente distinta a la que plantea la defensa del diputado, tras advertir que siempre estuvo atento a los llamados de la Fiscalía y que incluso un día antes de la captura estuvo atento a una audiencia con el mismo lente acusador. La imputación se hará este martes.